Todos sabemos la situación que está viviendo la provincia y el país en cuanto a las altas temperaturas, los calores extremos. Es verdad que hay sectores que tienen baja presión, se está trabajando, asistiendo con camiones cisterna. La realidad es que hoy la demanda de agua que tenemos supera la oferta de agua, por lo tanto, eso hace que nuestras reservas, nuestras cisternas, no tengan el agua suficiente para poder abastecer un normal consumo. El consumo al ser desmedido por las altas temperaturas, que es lógico, hace que se resientan nuestras reservas y eso causa que algunos sectores de la provincia y de capital se sientan perjudicados. Pero estamos trabajando en eso, tenemos camiones cisternas apoyando, estamos pidiendo a la comunidad un uso racional, sabemos que los calores son excesivos, que las temperaturas son fuera de lo normal, pero le pedimos a toda la sociedad que cuide el agua, más en esta época, seguimos en emergencia hídrica, lo que hace que sea una situación complicada. Pero estamos trabajando en eso. Las obras son muy importantes, pero si no tenemos el líquido elemento, ninguna obra sirve. Esta situación de sequía que estamos viviendo con altas temperaturas hace que nuestras fuentes de agua no tengan el agua suficiente para poder abastecer. En el caso del Valle de los Pericos, la zona de Monterrico y Perico también están sufriendo problemas. Esas zonas se abastecen principalmente del líquido de la Ciénega, el líquido está en una cota muy baja, no le está entrando el agua suficiente y como decía anteriormente, la demanda está superando a la oferta. Por lo tanto, le pedimos a la comunidad un uso racional, cuidar el agua en esta época hasta que vengan las lluvias y se normaliza la situación. Es muy importante no derrocharla. Y nosotros vamos a tratar de solucionar todos los problemas en la medida que podamos. Tenemos asistencia también en San Antonio, en Monterrico, en Alto Comedero, pero necesitamos obviamente que se normalice la situación en cuanto a las lluvias. Gracias.